Hola a todos, aquí Mr. Jonathan, y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly, y el día de hoy va a ser el turno de Samus Aran, y vamos a colocarlo en modo normal, por qué no? Milly, escudo, esperamos, tremenda esquivada, esperamos, y toma, bueno, no es como el link del primer smash, me llamamos a punta de agarre, tremenda esquivada, esperamos a ocultar, vamos a ver, vaya defensa que tiene el link, bueno, yo también lanzo bombas, y con un rayo de carga, le adoptamos al link, los verdes, ah, creo que no se agarre, no se puede, no sirve, solamente está para agarrar, bueno, ya se cayó Luigi, y atacamos a Yoshi, con el poder del rayo de carga, Samus es más que todo shooter, es decir, que ataca a distancia, se especializa más en ataque a distancia que en ataque en melee, bueno, los ataques físicos medio decentes de Milly medio decentes son SLS, due attack, ya que el resto no tiene muy buen combo, que digamos, hora de la batalla de supervivencia, a estar ahí, automáticamente pa en menos de 30 niños, y te43 patronalismo con su turbio, por supuesto que en cuanto a un samoza xD, es tan grave, éxame que Pet Season 10 por supuesto que no dura por otra crime, Que buen disparo Y si, el gigante Bowser si es bien grande Bien, enorme Claro, la bomba lo subió Vamos a esperar La ventaja, la desventaja de ser grande Es que le puede alcanzar Ese disparo A veces los compañeros pueden arruinar Vamos recargando el rayo Y listo, ganamos Vamos a ver que trofeos vamos logriéndolo Gracias Hablando de ataques a distancia. Estrella remolque. Acércate. Vamos a recargar el rayo para cuando llegue, la recibamos con un rayo y ganamos el poder del rayo de Samus. El Screwed Attack es bueno para ataques de horda, para combates con hordas, contra hordas. En la distancia de hordas, lo sabéis que es bueno que su final de la ataque es para eliminar el rayo de Samus. Y ahora, en este caso, se acaba de cazar el rayo de Samus. Se va a ser un buen medio para... Uff, vaya puntería es la mía. Bueno, sí, ¿por qué no? No vayas a la gana, es el líder del niño, lo conocen bien. Es un líder, ¡hoye! ¡Toma! Uy, que está difícil. ¡Toma! Le damos Toma Ataca Ataca El bombom Uy, ese don chico recibió una bomba Una bomba gratis Vaya, bueno, realmente nos queda 3 Donkey Kongs Y con el Speed Attack, ganamos Como que con Samus no tendremos oportunidad de enfrentarnos a la Crazy Hand A diferencia que con el Metroid original, con algunos juegos de Metroid, no se puede hacer el salto en barrena Bueno, después de todo, es para balancearlos Para balancear Y vamos abajo Y ya casi terminamos Y Saltamos Y Llegamos Que buen aterrizaje Tengo que poner cuidado Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo ¡Vaya! ¡Qué maniobras! Esquivamos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Claro! Me perdí por los botones Bueno Como que ya no se puede hacer el rayo de carga ¿Con Falco ahí acercándose? No, no creo No 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 de vilapalco estamos en un combate cuerpo a cuerpo vaya esquivada uy, estuvo cerca, me salvé tremenda salvaje y cayó sí que estaba difícil, ¿no? ¿no creen? especialmente cuando intento hacer el rayo de carga pero bueno, ganamos al fin y al cabo a puro misilazo ¿en serio? ¡Scrude Attack! por poco un poco más y ya ¡Scrude Attack! siente el poder del ¡Scrude Attack! ¡Scrude Attack! otro ¡Scrude Attack! ¡Ah! ¡Claro! un ¡Scrude Attack! mal ejecutado ¡Uy! no sé cómo fue que no no pude no sé cómo es que no pudo no me pudo dar pero bueno pero bueno, no pasa nada vaya vaya sentería la mía aquí ¡Si ya第二個! ¿¡Scrude Attack! ¡¡Pará!! el rayo láser falló vamos a ver si alcanzamos a llegar y por supuesto alcanzamos a llegar y bueno nos quedan tres monedas y ahora vamos a a ver si podemos vencerla está difícil simplemente recargamos y listo me alcanzo a dar que rápido serio vaya si que estamos no es tan rápida un mes estuvo cerca vamos a usar el escrata no me alcanzo esperamos ¡chama! 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 Muy bien calculado. Y con el Screw Attack lo derrotamos al fin, a la mano maestra. ¡Gracias! ¡Gracias! El tema principal de la saga Metroid. ¡Gracias! Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, únense a la comunidad de Discord. Y con esto me he sido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!